Actualízate en tus adeudos vehiculares y aprovecha durante el mes de noviembre estos descuentos. 20% en licencias de conducir, 85% en multas y recargos para modelos 2003 o anteriores, 45% en modelos 2004 y posteriores. Infórmate 01800 849 6377 Gobierno del Estado Esta mañana, autoridades de las diferentes corporaciones de seguridad efectuaron una fuerte movilización de unidades tras el reporte del robo de un cajero automático ubicado sobre el boulevard Ortiz Mena, al cual le desprendieron la caja fuerte dejando en el lugar dinero regado y cuantiosos daños. El hombre que la semana pasada fue encontrado descuartizado en la colonia Desarrollo Urbano fue identificado como Lorenzo Ernesto Olivad Berrios, de 22 años de edad. Así lo reportaron fuentes de la Fiscalía General. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa consideró que la posible candidatura de Margarita Zavala, esposa del expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, podría fortalecer al Partido Acción Nacional en todo el país, pues comentó que las encuestas lo ubican en segundo lugar de las preferencias. Chihuahua ya se hizo presente con un par de medallas de plata con sus atletas Federico González y Sofía Bencomo en el arranque de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2015, informó para el diario Keila Ramos. Visita el portal www.diariodechihuahua.mx Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!